Hola, ¿qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Denilson Beryl y soy un nuevo video para el canal, estamos aquí en Black Ops 3 Después de mucho tiempo sin subir el Black Ops 3, ya estamos aquí nuevamente con el Black Ops 3 y pues nada, solo espero... A ver, vamos a coger la vanguardia A ver Ya, vamos a cogerla aquí, a ver Después de mucho tiempo espero ganar Ojalá que sí, ojalá que no, vamos a coger esta arma aquí Muy bien, perfecto, vamos 100 puntos para ganar, estamos aquí con una pública, a ver Vamos, 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 vamos Ya estoy practicando más o menos algo de lo que viene a ser el Call of Duty Porque antes no me acuerdo que no, no puedo jugar bien Vamos a hacernos por aquí, vamos a nadar un poquito Vamos a refrescarnos aquí el cuerpo cuando entrara en combate Y... Bueno, nos fuimos, muy bien Sigue compañero, yo te cubro, vamos ¡Vamos! ¿Cuál es la otra arma que tengo secundaria? Pistolita A ver ¡No, madre! No, no Vamos a coger la vanguardia, la vanguardia Esta es la propia, esta es la propia Para ganar todos los encuentros, a ver, vamos Ya lo maté mi amigo, ya lo maté mi amigo ¡Eh! ¡Eh! Bueno, no hay nadie Por aquí Tampoco no hay nadie Vamos, vamos, ya lo acompaño él, yo lo acompaño él, yo lo acompaño él ¡Eh, eh, eh! Cogí como un tipo de lag hay por ahí ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! Genial, lo vamos agarrando, pero no por mucho tiempo ¡No te creo! ¡What the fuck se suicidó! A ver Muy bien, genial No, pinche main Por atrás, siempre me agarran por atrás A ver, vamos, 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 vamos Que aquí, que quiero Que te fue, que te fue Ah, con el cuchillo, con el cuchillo Con el cuchillito ese Volamos por aquí Sigue, sigue, vamos a empate Tenemos que ganarla aquí, a ver No Se me quedó ahí trabado Ahí ese palo, ahí está haciendo un shipper Ah, es que no entiendo por qué me dejaron así A la internet, a ver Eh, eh, si ven, si ven, si ven, what the fuck Eh, pero, ¿qué pasa? Oh, casi lo mato Eh, pero Vamos a agarrar por aquí Vamos a seguir por aquí Ah, que hay alguien, que hay alguien Muy bien Vente, 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 vente No, que se te va con la doble fuck Y tiene por ti Oh, Juan Camilo Juan Camilo, Juan Camilo Se me hace como que Conocí Como no le mire el nombre A ver, espere un momento aquí Oh, la madre Es genial, la cosa es que vamos ganando Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Bien No te creo, no te creo Uf, 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 uf Casito, casito, me mata Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya estoy mejorando Para lo que era antes Nadie por aquí, nadie por acá Afuera Muere, muere, muere Muy bien, muy bien No, no recárguese en este momento No lo puedo creer No No, que se me va Se me escapa Se me anda aquí Ay, ay, ay Que ese amigo Muere, muere Adiós, adiós, adiós Genial No, que viene otro No, puta No, no le tiré el tomajo No, estuvo buena esa parte de ahí Pero bueno, ya ni mover Vamos Ay El otro gameplay voy a grabarlo en 2.0 Si recibe apoyo, más que nada Voy a grabarlo en 2.0 Voy a grabarlo en 2.0 Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí Ah, no, se me va, se me va No, pinche ma A ver, vamos a Vamos a cubrir por acá, por atrás de acá No hay nadie, genial A ver Muy bien, muy bien No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Aquí se forma la pelea, aquí se forma la pelea, aquí se forma la pelea Que me bajo, que me bajo, que me bajo, que me bajo, que me bajo Muy bien, muy bien, muy bien Eh, pinche ma Bien, tenemos aquí el fallo El poder especial de este mando aquí Pinche ma Muy bien Muy bien, dale Vamos, 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 vamos Vamos a darle con toda Vamos Genial, muy bien Me gusta porque estoy mejorando Ah, no, el tomo juguera ese, que guau No me acordaba que No, no Reparece, reparece, reparece No, o sea, mi objetivo ahorita es ganar Es ganar y por lo menos cuantas martes voy Genial, voy en primer lugar No, 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 mi primera es que voy en primer lugar Y tengo que, a ver, vamos No, pinche ya, perdí en primer lugar Vamos La felicidad dura poco A ver, vamos Vamos, 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 vamos Vamos a ganarla, vamos a ganarla No, pero No, pero No sé si me Si me jode la señal de internet Que no me Que no me abastece muy bien Para jugar un buen gameplay Aquí Ok Lo ha hecho No Chígado Uf Uf, 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 uf A ver, a ver aquí Muy bien A ver A ver, a ver Uf Me mató, me mató, me mató Y tengo que Todavía no lo hice el poder El fallo este Ya lo voy a usar Ahorita Ahorita lo uso Ahorita lo uso No Ay, quería bajarme Esos dos que se van allá al final Pero vamos Vamos a arreglarlos por acá Vamos a arreglarlos por acá A ver A ver, a ver Vamos, vamos Uno muenas Genial Vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí encontramos otro Yo sé que sí, yo sé que sí Yo sé que sí Confíate en mí A ver, vamos a arreglarlos por acá A ver Nadie por aquí Nadie por ahí Eh No, no Que es compañero Que es compañero Muy bien ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la people? Tomojo Nueva Vamos aquí a cambiar un poquito Vamos a arreglarlos por acá Vamos a arreglarlos por acá Por aquí, por aquí no hay nadie No ¡Pumpe! ¡Uf! ¡No, güey! ¿Por qué te...? ¡Uf! ¡No! ¿Dónde está? ¡Uf! 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 ¡No! ¡Pinche madre! ¡Ay, no! Le quería meter un puñetazo en la trompa A ver ¡Ay! A ver, vamos Estoy un poco enfermillo Por si se me escuche Diferentillo Muy bien Este aquí es compañero ¡Oh, guay, guay! El abrazo que te pegas ahí ¡Oh! Es que creo que es la señal de internet Por la que no me agarra también Casi como que trabadita Aquí, 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 aquí Pero si ven, si ven, si ven Así ¡Ah! Vamos a arreglarlos por acá Ahorita, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí ¡Eh! Dice camper ¿Pero qué le pasa? Que por aquí viene otro ¡Eh! ¿Pero qué pasa compañero? ¡Oh! Muy bien ¿Qué? Soy todo, soy todo experto en esto ¡Eh! Ahí, ahí, muy bien, muy bien Vamos a tirar aquí el Pero aquí a esa persona Que se ha esfumado de nuestra vista Ha olido mi presencia ¿Para afuera? Genial ¡Toma, Hawk! ¡No! Verga por atrás Salta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que vamos bien, muy bien, muy bien Estamos jugando Alguito A ver, vamos a cerrar por aquí Vamos por aquí ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, aquí viene alguien acá Ya, ya acabaron con su vida Vamos por acá 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 Aquí me encuentro a alguien Aquí me encuentro a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Ya habían dos Me fue abajo ¡Victoria! Tom, tom, tom ¿En qué posición quedé? En segundo lugar Soy el maestro Soy un amo Bueno Ah Pues épico Bueno, solo espero que el video te haya gustado Y eso es que así me puedes regalar un me gusta Y compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues nada ¡Adiós!